Dice que una señora que la están reanimando allí ya en urgencia, coño que se muere, y cuando llega arriba la ve Dios y dice, hijo, ¿por qué me ha traído tan pronto? Yo he sido muy buena, tengo 50 años, tres niños, pero que he sido muy buena y no... Y dice Dios, es verdad, te había mandado otra vez para la tierra. Y dice, bueno, pero dame una garantía, ¿no? Hasta que da, pues, dice, 95 hasta cerca de 100 va a estar... Y bajó ella y lo primero que hizo, que se fue a una tienda, a una clínica esta de estética, se posó la cara perfecta, dos pechos muy grandes, el culo de Isco, el del Real Madrid. Y cuando sale de la clínica, viene un camión y le pegó un porrazo, ¡boh! Otra vez para arriba. Y cuando llega arriba, abre los ojos y le dice Dios, y ahora cae yo aquí otra vez y dice, es que no te he conocido, cojones. Esto es un arbañil pieso, parado, ruina pura, sin un duro, y entra su hija en su casa llorando. Y dice, ay, qué disgusto más grande, qué disgusto. Y dice, pareña, ¿te pasa? Me pasa que es un disgusto muy grande. ¿Pero qué te ha pasado? Que estoy embarazada. Ay, me cago en tus castas, las ruinas que tenemos, y tu otra boca para mantener, que es ruina. Tú me vas a matar de injusto, tú ya me has de injusto, no me puedes dar. Espérate, mamá, que te voy a dar otro. ¿Otro? Que el pare es negro. Ay, ¿qué está diciendo el pare negro? Me cago en tus castas. Cuando ya el pare iba a pegarle un casta a la niña, escucha un motor de un coche y se hace mal para la ventana, y ve un pedazo de Ferrari en la puerta, para matarse, y se baja un negro del Ferrari, unas cadenas como la del equipo A, llena de cadenas, un role de oro, unos anillos, y llama el negro a la casa y dice, hola, buenas tardes, ¿usted es el padre de Clara? Y dice, mira, yo soy el que la ha dejado embarazada. Y dice, yo soy francés. Yo no me voy a casar con ella, pero de la criatura me responsabilizo yo. Dice, yo en el momento que nazca, yo soy un empresario francés, y en el momento que la niña nazca, si es niño, dice del tirón, le vamos a ingresar un millón de euros en una cuenta, a su nombre, para que el niño tenga todas las comodidades, y además le voy a poner a su nombre una cadena de hoteles que yo tengo en la costa Farama, todo esto va a su nombre, más una cadena de restaurantes que tengo yo en Mónaco, todo eso va a nombre del niño que se va a llamar Cristian, como yo, en el momento que nazca. Dice, si es niña, pues le vamos a poner Clara, como su madre, le voy a ingresar también el mismo millón de euros, y le voy a poner a su nombre unos salones de té que yo tengo en Venecia, todo eso va a su nombre, más unas cadenas de peluquería que yo tengo en Manhattan, todo eso a su nombre. Dice, eso sí es niña. Y si, por lo que fuera, la criatura no naciera, y le dice, si no nace, te la tira otra vez. Un 14 de agosto, un calor en Orcasita, 50 grados a la sombra, un calor, pero loco. Y están las familias de gitanitos, están allí en la habitación pasando una calor, están el padre y los tres niños gitanitos, los pobrecitos allí, y ya llega el padre, que se acababa de comprar un ventilador nuevo, y pone el ventilador, mira, el hombre con el ventilador nuevo, gozaba, gozaba con el ventilador, estaba allí con el ventilador, mira, le empieza a dar el aire fresco por la cara, mira, gozaba. El tío allí venga con el ventilador, y venga con el ventilador, y los niños detrás pasando, mira, unos goterones de sudor, pero unos goterones, madre mía, parecían relojes de esos modernos, mira, qué goterones a los niños, los gitanitos, ya le dice uno de los gitanitos, dice, oye, papá, dice que no nos llega el aire, dice, da también un poquito el ventilador para nosotros, dice, no, 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 dice, esto es para el papá, esto los niños no hay tocarlos, dice, esto es muy peligroso, esto es tecnología punta, esto nada más que para el papá, ay, papá, que te lo ha dicho el Richard, por favor, un poquito, que mira qué calor, que nos estamos muriendo con los jóvenes que somos, que no, que esto es para el papá, en esa que coge el gitano, y le dice a los niños, mira, subí a decir una cosa, dice, me voy a ir al baño, que me estoy haciendo pi, dice, no quiero que se os ocurra de tocar el ventilador a ninguno, os corto la cabeza, no tocarlo, eh, los niños con un miedo, dice, no quiero tener que deciroslo dos veces, mira, ese gitano que se va al baño, que se va a mear, y en esa que está el gitano en el baño, llega el gitanito del niño, el que tenía más alero, coge, se levanta, dice, este no se entera, coge, se levanta, toca el botón del ventilador, ese ventilador que empieza a hacer así, mira, el ventilador echando aire para todos los lados, todos los gitanitos, mira, un gusto todos los gitanitos, eh, parecían un colo de gospe, mira, oh, es que bonito, mira, mira, eso que suena la cisterna, que se oye que viene el papa, mira, los gitanos cagados otra vez, que se sientan los pobrecitos, se sientan en la silla, aparece el padre por la habitación, ve el ventilador dando vueltas, y dice, hay que la habéis tocado, que es un mato, dice, no papa, que te está buscando, te está buscando, dos pasajeros que iban en el tren de viaje, y cuando ya llevaban un rato en el mismo compartimento, dice, uno al otro dice, pero bueno, tú de dónde eres, dice, yo soy del norte, dice, ay, qué casualidad, yo también soy del norte, ahí va la hostia, ¿dónde eres? dice, de Santander, dice, vaya, yo soy de Bilbao, ¿y a qué te dedicas? dice, yo soy violinista, dice, qué casualidad, yo también soy violinista, ¿cómo puede ser esto? dice, sí, pero yo soy el mejor violinista de España, dice, ay, qué casualidad, pues si yo soy el mejor violinista de Europa, dice, no puede ser, porque yo soy el mejor violinista de España, y dice, pues yo soy el de Europa, dice, es más, mira, yo estuve tocando el violín, hace cuatro domingos por la mañana, estuve allí tocando el violín en la catedral de Santander, y oye, de lo bien que toqué, había una virgen allí, y se pegó un panzón de llorar la virgen, dice, sí, eso no es nada, me metí yo en la catedral de Bilbao a tocar el violín, venga a tocar, venga a tocar, y de lo bien que toqué el violín, mira, había un Jesucristo allí crucificado, se bajó del crucifico, me dio un abrazo, y me dijo, tú sí que tocas bien el violín, y no el tío este de Santander que hizo llorar a mi madre el otro día. Un chaval con 24 años que no era capaz de aprobar primaria, y le dice el profesor, no te preocupes que tú este año apruebas las matemáticas, de verdad, te lo voy a poner fácil, fácil, dime cuántas T tiene la palabra gato montés, y dice el chaval, ¿puedo usar la calculadora? No, si es gato montés, ¿cuántas T tiene solamente? Es que estoy nervioso, bueno, déjeme usted unos pocos de folio, que voy a hacer las cuentas. Cogió los folios, con un bolígrafo, empezó a escribir ese número, déjeme usted más folio, que se me han terminado estos, pero hijo, si es gato montés, ¿cuántas T tiene? No, no, déjeme usted, que yo esto apruebo hoy seguro. Y le dieron otro taco de folio, del A4, y empezó por las dos caras, ese número, y venga número, y ya a las dos horas, dice el profesor, ya lo tengo resuelto, 7334 T. Pero qué barbaridad es esta, dice, sí, yo he hecho la cuenta. Ti, 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 ti. Tres gitanas, tres gitanas, vacilando de cuál de ellas tenía el mejor niño, el mejor niño del mundo. Mi hijo es el mejor, mi hijo es el mejor de todos. Yo solamente voy a decir que mi niño que tiene, nada más que tiene 12 añitos, veniros conmigo. Abre una cortina, y hay una habitación allí toda llena de cajas, de continente, de prica, antes de que se fusionasen, allí estaban todas las cajas de prica, todo a base de electrodomésticos. Dice, ese es mi niño, ese es mi niño. ¿Qué arte tiene mi niño? Pues no es nadie, mi niño guindando. Ay, 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 fíjate lo que tiene aquí. Dice la otra, dice, mira, eso no es nada. Mi niño, mi niño sí que tiene arte, veniros conmigo. Corro una cortina de su casa, dice, mira, este es mi niño, equipos de música, televisiones, alta fidelidad, ifi, vamos, pantallas panorámicas de aquellas. Dice, ese es mi niño, tiene 14 añitos, mira, mira. Y dice la otra, dice, eso no es nada, mi niño, mi niño es el mejor del mundo. Dice, pero tú que dices, cachoputa, si tú todavía oye de niño, estás embarazada, dice, mi niño es el mejor del mundo. Dice, escucha, el otro día me voy a poner las bragas, ni si me quitó el anillo y el reloj. Un tío que llevaba tres años sin trabajar, dice, voy a comprar el periódico, va a ver si encuentro algún trabajito, bajo el kiosco y compró, barra adquirió un ejemplar del heraldo de Aragón, el hombre empezó a leer, se viene un trabajo de actor, yo siempre he querido ser actor, se precisa actor para importantísimas obras de teatro, mañana casting, total, el hombre va, bueno, tres mil personas a la puerta del teatro para hacer la prueba, todo el mundo nervioso, y bueno, es que lo que hay que hacer, dice el hombre, pues tiene que decir usted, qué explosión, o sea, qué explosión, y lo vio uno del casting, a ver, repítelo usted, por favor, qué explosión, pero por favor, cómo no ha llegado usted antes de nuestra vida, vamos, al Pachino le hemos dicho que no, porque no encaja con el papel, no, ese registro no lo trabaja él, a ver, y díganle usted a ver, qué explosión, contratado, y le explican ya al hombre, usted tiene que decir, en la obra, solamente al inicio de la misma, qué explosión, al inicio, usted tiene un año para prepararse el papel, que estrenamos en enero del año que viene, así que nada, el tío, qué explosión, qué explosión, se fue a una escuela de teatro, a aprender el método Stanislavski, el método Prozineski, el tío, bueno, con Robert De Niro, mira Robert, tengo que decir, qué explosión, está bien, y Robert De Niro, qué explosión, tío, a mí no me sale tan bien como a ti, qué explosión, a ver, dile otra vez, la obra, el teatro está a las trancas de gente, la gente a puñetazos por una entrada, ni por internet, las había, la gente, yo que yo llevo, es que jugaba en Madrid y Barça, te la cambio, que yo escribe la obra, tío, venga, vamos, total, que ya empieza, el teatro está a las trancas, los sillones de cuero de la primera fila, que era más caro, empieza la obra, todas las luces se apagan, y de repente en el escenario, una explosión, pum, catapum, y sale este tío, y dice, coño, qué ha pasado, el lepero que va a una casa de niña, anal no, delantal, delante, y empieza el nota a rascarse, y le dice al compadre, le dice, oh compadre, vaya ruina, que he ido a una casa de niña de este, tú sabes, y me han pegado a algo, y dice, que yo puedo ir al médico, dice, que me voy a ir al médico, en el pueblo, que hay un médico que no me ha conocido, de otro mundo, y dice, mira, vete a Sevilla, y se va a Sevilla, a la calle Asunción, en los remedios, una calle que hay muchos médicos, y empieza a leer, doctor Fernández, endocrinólogo, dice, oh esto que es lo que es, este no, este no es, doctor García, otorrinolaringólogo, dice, este menos, cosa más larga, por Dios, este no, doctor Rodríguez, aparato digestivo, dice, el aparato digestivo, de la barriga, no, este tampoco es, ir en unos, doctor Ruiz, psiquiatra, dice, psiquiatra, este es de la picha, no hay otro, es de la picha, y tú ves barrio, y llama a la puerta, y abre la enfermera, dice, que desea, dice, mire usted aquí, que vengo al psiquiatra, dice, no, no, sí, sí, psiquiatra, aquí la p, no se pronuncia, dice, pues, dígalo usted que salga, el que está aquí, Ebro, y tiene la olla, odría. Dice que era uno, que había tenido un niño, y tenía el niño, como cuatro meses, y no abría los ojos, y claro, él le preguntaba todos los días, a la mujer, cariño, y el niño que no abre los ojos, dice, tú no te preocupes, que eso, eso es cosa de la naturaleza, tú no te preocupes, que él poquito a poco, lo va a ir abriendo, claro, y un día y otro, y el niño ya con cerca de cinco meses, y un día que estaba con el niño solo, dice, yo lo voy a llevar al médico, porque esto a mí no me cuadra, y lo llevó al médico, lo tumbó allí en la camilla, le dice, mira doctor, que es que el niño va a cumplir cinco meses, el niño no abre los ojos, y le pongo a usted ahí en la camilla, empezó el médico a darle vuelta al niño, para arriba, para abajo, y le pongo a usted una preguntita, y le dice, claro hombre, por favor, dice, dice, ¿sois los dos de aquí de Sevilla? y le dice, hombre, claro, los dos, mi mujer y yo, claro, por supuesto, dice, ¿y tu mujer dónde trabaja? y le dice, mi mujer lleva trabajando ya cerca de doce años en un restaurante chino, se pone entonces el que tiene que abrir los ojos, eres tú. ella ha tenido ochenta y cinco años y él ochenta y ocho, y van al médico, el médico le hace el chequeo, y le dice, mire, ustedes están perfectamente bien, todo el análisis, la radiografía, todo vino perfectamente bien, ustedes están como si tuvieran veinte años de edad, o sea, doctor, pero un problema que tenemos nosotros, es la memoria, tenemos muy poca memoria, doctor, ¿qué podemos hacer para memorizar, para recordar las cosas? dice el médico, mire, hay muchos ejercicios y muchas cosas que dicen que reactiva la memoria, pero yo creo que lo mejor que pueden hacer es apuntar las cosas, que tienen que hacer algo, apúntenlo, que piensen en algo, apúntenlo, siempre apuntan, no hay libre tickets, no hay un lápiz, eso no cuesta trabajo ninguno, dice, bueno, está bien, buena idea, se van para la casa, por la noche están viendo la televisión, y él se levanta, dice, ¿para dónde vas? dice, ¿para la cocina? dice, mi amor, tráeme una bola de vainilla, cuando regreses de la cocina, dice, está bien, dice, apúntalo, ¿qué coño? si me voy a apuntar, que te tengo que traer una bola de vainilla, ¿qué te crees tú? dice, el médico dijo que había que apuntarlo todo, apúntalo, no apunto nada, chica, una bola de vainilla, que ahora voy a apuntar, dice, hay unas fresas ahí, que yo compré ayer, que están en el refrigerador, échale fresa por arriba, dice, está bien, dice, apúntalo, mi vida, coño, chica, ya, una bola de vainilla, con una fresa por arriba, tengo yo, que hay que apuntarlo, chica, dice, y unas nueces, que están allí también, échale las nueces por arriba, pero apúntalo, mi amor, dame el favor, dice, no tengo que apuntar nada, chica, no jodas más con eso, que apúntalo ni apúntalo, a poco rato, se aparece él, con un plato, dos huevos fritos, y jamón, se los pone ahí adelante, así, ella se le queda mirando el plato, lo mira a él y dice, ¿se te olvidaron las tostadas? Una vacante, en una parroquia de Sevilla, coge el arzobispo, y el único cura que había disponible era un cura de Granada, lo llama y dice, mira, te tienes que venir a Sevilla, aquí a la misa, tres semanas, dice el cura de Granada, yo no voy a Sevilla, porque me cago en todos los sevillanos y su puta madre, pues tienes que ir por cojones, total, que lo termina convenciendo, por obra y gracia de Dios, y va el tío, más adicusto que David, se va para Sevilla, y llega el primer domingo, ahí el cura de Granada, con una mala follada, y los putos sevillanos, yo dando misa, vamos, ni vocación, ni polla, yo no lo digo para él, está ahí, y se van a enterar, llega la lectura del Evangelio, y vamos a ver, la santa escritura, dice, Adán y Eva, Adán, un hombre, bueno por naturaleza, casto, puro, del barrio de la Chana, de Granada, dice, y Eva, y Eva, y Eva, lastiva, perversa mirada, mujer de pecado, encarnación del mal, del barrio de las luces de Sevilla, con los feligreses, esto que polla, es el cura de Granada, que no han traído su puta madre, siguiente semana, lectura de los Evangelios, Caín y Abel, dice, Abel, un hombre bueno por naturaleza, casto, puro, del Zaidín, de Granada, y Caín, hombre de pecado, asesinó a su hermano, no se puede caer más bajo, del barrio de Triana, de Sevilla, todos los feligreses sevillanos, todas las beatas, ahí, me cagan su puta madre, esto cura que es, total, terminan llegando las quejas al arzobispo, y le llama al cura, y dice, mira, vale que tú seas de Granada, que estos tíos te enfaden más, que su puta madre, pero ojo, que no, vamos, que estás dando misa, que no puedes decirlo, que te sacas de la polla, que esto que cojones, dice, como te quedas una semana, por favor, pórtate bien, dice, sí, tú te vas a esperar, llega la última semana, tocaba leer el hijo pródigo, y dice el cura, ni hijo pródigo, ni polla, la última cena, que me tengo que ir, me voy a despedir, de los hijos de puta de Sevilla, por todo lo alto, abre ahí, sus santos evangelios, empieza a leer la última cena, y dice, y estando el señor Jesús, reunido con sus doce apóstoles, preguntó, uno de vosotros, me traicionará, y dice uno, seré yo, señor Jesucristo, salta otro, seré yo, mi señor, van pasando sucesivamente, hasta que saltó, el mísero de Judas, seré yo, con mi arma, mi arma, cuartel militar de Jaca, 8 de la mañana, todos los elementos de verde, ahí, puestos en filas, pero tremendamente cuadradas, y de repente, dice el sargento, Benito Fernández, presente, Jacinto Benavente, presente, Rodrigo Álvarez, está de juerga, está de juerga, al día siguiente, la misma jugada, Benito Fernández, presente, presente, todo el mundo presente, y, el mismo elemento de siempre, está de juerga, me cago en la leche, un pineste, y cuando venga aquí, se va a enterar de lo que vale un peine, chaval, total, que un día, pues esta casualidad, es que tiene la vida, pues estaban a la mañana, a las 8 de la mañana, pasando lista también, Benito Fernández, presente, Agustín Álvarez, presente, y al elemento de todos los viajes, Fernando Gutiérrez, presente, y dice, hombre, ¿cómo? O sea que hoy ha venido, ¿eh? Hoy se ha adivinado el chaval, a venir, y dice, no me dé palma, que me conozco, 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 Estos dos hitanos, matrimonio, ¿no? El marido y la mujer, que va montado en un burro los dos, en una burra, una harta de grande los dos, ¿no? Y le dice el marido a la mujer, y dice, Manuela, ¿tú crees la reencarnación? Dice, eso, ¿qué? O sea, dice, fue como te lo explico yo, mira, los dos montan la burra por el campo, y ven a lo lejos un toro, con unos cuernos, los más grandes del mundo, dice, mira, tú veas que el toro, con los cuernos más grandes de la comunidad económica europea, pues ese es tu padre, que cuando se murió, se ha reencarnado en ese toro, y sigue pa'lante los dos montan la burra, y había dos cerdos revolcándose en la mierda y en el fango, dice, mira, ¿tú ves esos dos cerdos revolcándose en la mierda y en el fango? Pues esos son tus dos hermanos mellizos, que cuando se murieron, se han reencarnado en esos dos cerdos, y le dice la mujer marido, dice, mira, o sea, estoy yo pensando una cosa, bájate de la burra y va a mandar un ratito, dice, ¿pa' qué? dice, hombre, no vayas a cansar tu puta madre.